la belleza que uno por vida en rancho no sufre mire acá tengo pitajayas ya están dando buenas no las quiere ganar el pájaro pero acá estamos bien al pendiente para chingarlo no sufrimos por nada que pitajayas ahí abajo tenemos pápalo va a haber flor de muerto también para la temporada de los muertos acá tenemos milpa está donde están las pitajayas es un guaje de este guaje blanco acá tenemos tomates acá tenemos guaje colorado pero tiene bien harto retoño de este lado tenemos varios ciruelos tenemos uno este es uno otro ahí hay otros dos tenemos alaches también tenemos quintoniles aunque varios quintoniles estos servidos y con sal y limón saben bien sabrosos también ricos también se van a cosechar este calabazas miren aquí están las guías se van a cosechar también calabazas también se va a cosechar frijol frijolito también se cosechará y si queremos la panches frayles otra cosa ahí en aquel cerro todo aquel cerro hay más cosas por este cerro miren este cerrito que está acá el primero ahí se da mucho la pitaya entonces allá quiero buscar la pitaya por aquel lado ya claro también encontramos muchas más frutas silvestres el placer y el privilegio de vivir en el rancho compadres chulata voy a poner el a a a ¡Gracias!